Lincoln señaló su preocupación de esa red de caminos que no se ha intervenido y que está en proceso ya de contratación. Está en el alcantarillado de Tenares, con una inversión de 1.070 millones de pesos. Es decir, que ya se firmaron los contratos para iniciar esa obra en este mes. Entonces, todo es un proceso. Las obras para que pasen al presupuesto tienen que llevarse a un proceso, priorizarse dentro del plan de desarrollo de la provincia, subir al Ministerio de Economía y Planificación, darle un código SNIC para poner en el presupuesto. Y la mayoría de las obras de nuestra provincia se han, desde el inicio, se han ido cumpliendo y ejecutando. El sábado inauguramos, remozamos un hospital en Villatapia, con equipos modernísimos. Ahora, también el sábado, se abrió este gran centro de infotep que va a impactar a la población. Tal como señaló el presidente de la Asociación de Comerciantes, no hay razones, no hay reivindicaciones que se estén solicitando que no estemos respondiendo a ello. Por eso le invitamos a los jóvenes a que lo mencionen y que analicen que nuestra población, nuestra ciudadanía, la provincia de Marín de Abajo, lo que quiere es desarrollo, desarrollo de agrícola, desarrollo en la parte educativa, abriendo centros como Infotep. Gracias. Dándole salud de calidad a la población, trabajando todas las vías que señaló la ingeniera de obras públicas y dándoles respuesta a todo lo que ustedes entienden que tenemos que responder. ¡Gracias! ¡Gracias!